Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también A ser autor, te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Si no te vayas a volver Se te lo hacemos y tú vas a volver Aperradito a la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no se vayas a volver Se te lo hacemos y tú vas a volver Aperradito pa' ver Y aquí aperradito a la pared Aperradito a la mano Cuando ya desvaneo Cuando ya desvaneo un capsule Porque siempre que te veo Me interesa y yo quiero partirte Cuando existes Y si conmigo no tú ya vas a venir Tienes cómo para restarte Eso ya sabes lo que me hiciste Coge la quita Y así conmigo no tú ya vas a venir Tienes cómo para restarte Eso ya sabes lo que me hiciste Y no te vayas a volver Se te lo hacemos y tú vas a volver Aperradito a la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no se vayas a volver Se te lo hacemos y tú vas a volver Aperradito pa' ver Y aquí aperradito a la pared Se te lo hacemos y tú vas a volver Y aquí aperradito a la pared 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 Sé que estoy al sol, lo que pasa aquí se va a quedar Sé que no me vas a olvidar No te vayas por fe, sé que lo hacemos y tú vas a volver No te vayas por fe, sé que lo hacemos y tú vas a volver Pero no te vayas por fe, sé que lo hacemos y tú vas a volver Aperradito pa' fe, ya que te vayas por fe No te vayas por fe, no te vayas por fe Aperradito pa' fe, no te vayas por fe No te vayas por fe, sé que lo hacemos y tú vas a volver Aperradito pa' fe, ya que te vayas por fe Aperradito pa' fe, ya que te vayas por fe Gracias.